saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita tierra de esperanza pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que maría teresa incondicionalmente ya que esta por rencor aceptó de que se casaría con aldo pues ésta cambiará de parecer ya que maría teresa entiende y sabe con exactitud de que ella no ama a aldo sino a santo y sucede que en los próximos capítulos estaremos viendo donde donde ésta estará posponiendo su matrimonio ya que ella no quiere casarse con aldo en el calzo de santo en los próximos capítulos la madre de valentina lo estará poniendo su puesto ya que ésta no quiere aceptar la relación que tiene su hija con él y no será la excepción ya que ésta le dice a santo que si algo le hace a su hija él puede perder la vida ya que ella con su hija no como era cuento y en otra parte veremos que marco estará buscando hasta la última forma de deshacerse de aldo y también de santo ya que éste está tratando de obsesionarse y quedarse con el corazón de maría teresa y y ¡Gracias!